Cagada de Moreno para el mundo, rompe. Dime todo, dime todo, dime todo, Jeffery, dime todo. Rompiendo. Un saludo para la página oficial del movimiento que está rompiendo. Guetton acá, Guetton acá, Guetton acá. Saludo a la página, dame datos, mi hermano. Aquí, Osana, con la gente de Guetton, rompiendo. No, Bulto, vinimos a apoyarlos porque nunca estamos aquí, pero hoy estamos. Ya, un saludo para la gente de Guetton, rompiendo, rompiendo. Rompiendo, activo amigos para el mundo. No, Bulto, báilame ahí, báilame ahí, báilame ahí, báilame ahí, báilame ahí, báilame ahí, báilame ahí. Rompé, rompe. Rompé. Rompé. Rompé, rompe, rompe. Rompé, rompe. Oye, suena. Rompé, rompe. Rompé, rompe, rompe. Rompé, rompe. Rompé, rompe. Vamos a cero, vamos a cero Vamos a cero, vamos a cero Vamos a cero Vamos a cero, vamos a cero 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 Vamos a cero